La semana pasada dieron inicio a las audiencias del presupuesto 2024, para la cual, un día antes, el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Candido Leal, expresó de manera verbal que invitaba al equipo de transición del binomio electo a participar en estas reuniones de presupuesto. Un día después, la vicepresidenta electa Karin Herrera expresó a través de sus redes sociales que era lamentable que no hayan sido invitados a formar parte de este proyecto de presupuesto, o al menos a escuchar las audiencias. Esto desató una polémica en redes sociales, a lo cual el presidente de esta sala legislativa giró una invitación personal a Karin Herrera para que ella, junto a su equipo de transición, se unieran a partir de este lunes a las audiencias de presupuesto y fueran parte de ellas. Sin embargo, este lunes no se presentó ni ella ni algunas personas pertenecientes al movimiento Semilla. Tampoco el diputado Samuel Pérez, quien es integrante de esta Comisión de Finanzas. La verdad, estamos inquietantes. No sabemos realmente cuál es la postura del bloque Semilla. Bueno, nosotros no vamos a estar mencionando dicho bloque. Creo que ya con la forma que la coordinadora de transición, la vicepresidenta electa, tuiteó, y creo que también tuiteó la parte en la entrega de lo que era la carta dirigida por mi persona de una invitación formal. Yo creo que eliminó el tuit. No sabemos por qué la bancada Semilla no se hace presente. Hacemos un llamado a la población. La bancada Semilla, por parte del diputado Samuel Pérez, nunca se presenta a la Comisión de Finanzas. Creo que ya es parte de la estrategia. No sabemos qué estrategia tienen ellos de venir únicamente el día de lo que es el dictamen de aprobación o no del presupuesto. Nosotros ya quedamos con los diputados integrantes de la Comisión de Finanzas, que no vamos a hacer ningún anuncio, ni siquiera otra invitación. Nosotros vamos a estar atentos al presupuesto, pero no se vale realmente que vengan personas ya de última hora a querer ver, modificar lo que es el proyecto de ejercicio fiscal 2024. Lo que sí es un hecho es que este lunes la vicepresidenta electa, Karin Herrera, estuvo presente en la segunda reunión de transición de mando entre el presidente electo Bernardo Arevalo y el presidente de la República, Alejandro Giammattei. Ahora quedará a esperar si deciden asistir a las próximas reuniones de trabajo de la Comisión, debido a que aún hacen falta más de estas con diferentes instituciones y ministerios.